Galanti y Gallardo, la banda de guerra de la unidad educativa Aldeas Infantiles SOS, Secundaria Comunitaria Productiva. Un aplauso por favor a Aldeas Infantiles SOS, Unidad Educativa Secundaria Comunitaria Productiva. La directora actual es Alexandra Rodríguez Valdivia, está en el turno tarde en el nivel secundario. Esta unidad educativa fue fundada el 29 de mayo de 2008, remontación 23 de junio de 2019, perteneciente al distrito Sur. Y de esa manera se hace su paso, brindando este homenaje a los 198 años de Bolivia. Nos deleitamos con la banda de belleza de la unidad educativa Aldeas Infantiles SOS. ¡Gracias! 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 ¡Banda! ¡Fue nuestroema! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!